¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Tricky Towers y bienvenidos al episodio 2 de Tricky Towers, gente. Bueno, Tricky Towers, el juego hardcore de Tetris, en el que ya sabéis que nos podemos enfrentar a nuestros colegas en diferentes modos de juego. La verdad que es un juego bastante divertido. Yo no es que sea ultra mega fan del Tetris, pero la verdad que este juego lo juegas con un amigo y te echas unas buenas partidas. Uno o varios. En este caso, os traigo unas cuantas partidas en varios modos de juego diferentes, como ya hicimos en el episodio 1, junto al señor Héctor Flippy. Para que le echéis un vistacillo, que hace mucho tiempo que traje el primer capítulo y me apetecía traeros otro más de este jueguecito por aquí, para que le echéis un ojito. Y nada, poco más que deciros, people. No voy a deciros quién gana, quién pierde. Eso es mejor que le echéis un ojo vosotros en el propio vídeo. Y poco más. Tenéis abajo en la descripción mi canal de Twitch. Y nada más que contaros, Tricky Towers, episodio 2. Espero que os guste. Vale, carrera. Aleatorio, puzzle. Previvencia. El que quiera, carrera mismo. Fácil, aleatoria, especial. Normal, sí. Una partida, supercopa. Hostia. Una partida. Una partida, sí. Ya vamos viendo, sí, sí. A ver cómo era esto. Pieza. Vale. Vale. Ya sé, ya sé. ¿Con cuál se giraba la pieza? Con la A. Con la A. Y algo más tenía. La magia era para utilizarla con la X. Eso es. Con la B, vale. Y los dos botones para dar el golpe este que daban las piezas, ¿sabes, no? Vale. Eh, no. Para mover la torre del otro. No sé si te acuerdas. De esto. Era esto. ¿Qué cojones era eso? A los botones de arriba. A los que están... Eso, eso es. Oh, qué bueno. Ay, mierda. Se me ha desplazado. Ya, ya ha empezado mal el reclu, ¿eh? Ya ha empezado mal. Ya no me gusta. No me gusta. Ya no me sirve. Ahí. Toma, Héctor, para ti. No, tío, no. Me viene muy mal este puto piano. Ah, no me viene tan mal, ¿eh? Joder, y al final ha tenido suerte y todo. La Virgen Santísima. A ver, ¿dónde mierda pongo esto? ¿Aquí? Oh, qué mal. No, ya empezamos mal. No, adiós. Adiós. Vale, vale, vale. No pasa nada. A ver. Toma, Héctor, otro regalito para ti. ¿Qué es esto? No tengo ni idea. Gira. No. Qué suerte he tenido, chaval. Ah. Va ahí. Sí, toma. A ti también hay cositas. Vale, vale, vale. Quieto, 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 quieto. Ahí, una buena base. Perfecto. ¡No! Toma, un regalito. Ah, pues me ha venido hasta bien eso, ¿eh? Joder. Toma un regalito para ti también. Oh, oh. ¿Y por qué me salen varias? No entiendo nada. Cabrón. No entiendo nada. Porque es que hasta el espíritu. Hola, Juan Carlos. Ahí estamos, chupapija. ¿Cómo estás, chupapija? Toma. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un presente. No, perro. Sí. Yo tengo una cosita para ti. Oh, oh. No. Bueno. No, eso lo he puesto fatal. Vale, quieto. Ahí, perfecto. No, 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 no. ¿Qué es eso? Pues no lo sé. ¡A tomar por culo mi torre! ¡Y la mía también! ¡Ah, no! No, 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 no. No me jodas, pero que se me ha quedado la torre. A ver, a ver, a ver, a ver. Torre, torre, por favor. Revuelve. ¿Qué es esto, tío? Porque se me ha quedado la torre. Buena pregunta. ¿Y a mí qué? Mira, 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 mira. No hay manera, ¿eh? Sí, sí. Pero que la mía no... No es tu tía. No es por donde sujetarla. A ver, a ver. Espérate un segundo. ¡Ah, mira! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué crees una plataforma aquí? ¿Qué cojones? ¡Oh, tío! Te la he creado yo, creo, ¿eh? ¿Con la magia? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¡Oh, oh! Va, 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 va. Venga, venga, venga. Que llevo de una. ¡Joder! El puto aire de mierda. Y llega con la plataforma trampa. No, 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 no. Yo no sé si voy a llegar, ¿eh? Vale, vale, vale. Yo con esta llego. ¡Oh, oh! Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Corre! ¡No! ¡No, mierda! Adiós, chaval. ¡No! ¡Tira a muerte! ¡Vamos! Va, con esa no llego ni de coña. ¡Urri! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡He ganado por una vez! ¡Mira mi casa! ¡Mira mi puta torre de mierda, tío! ¡Elegir modo! A ver. Ese mismo. Normal y una partida. Normal y ya está. Todo normal. Todo ok. Para desactivar explicaciones. Ah, este es el del láser. Ya sé cuál es. GG a los dos. GG a los dos. Dice Angelo que no, no. No tiene que tocar el láser, ¿te acuerdas? ¿Y si lo pongo para abajo? Tienes que acumular las máximas posibles. Tienes que acumular aquí piezas a muerte. Guau, 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 guau. Es fácil decirlo, pero no tanto hacerlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya me estoy dando cuenta. Sí. Uf. A ver si con un poquito de suerte... Creo que ya me la cago aquí, ¿no? Sí. Ah, tío. ¡Bien! ¡Glipas, Pedrito! ¡Toma! ¡Qué palizón! Tremendo palizote, sí. Está con fire, ¿eh? ¡Oh! Bueno. Miradas es. No tanto. El ultimate tampoco te crees que se ha dado muy allá, ¿eh? En ese no se está muy fino, pero... ¡Joder! Vale, ¿eh? Este es... Que nos ha ganado las dos últimas partidas, las has ganado tú. Ya. ¿Este qué coño había que hacer aquí? Este tiene... Si pierdes tres fichas, hasta luego, Lucas. ¡No jodas! Tenías tres vidas, creo. Algo así me parece que era. A ver. Uf. No me gusta nada, ¿eh? Esto ya. Uf. Toma, Héctor. Un regalito para ti. ¡No, cabrón! Tremenda piezaca, ¿eh? Y la ha puesto bien. Te ha venido bien y todo. Sí, genial. Que sí, hombre. Qué puto desgraciado. Ay. Qué... Siempre soy yo el malo, de verdad, ¿eh? ¡Hostia, cabrón! ¿Qué? ¿What? Ah, ala. Venga, hasta luego. Se la llevan los fantasmitas. Ah, me ha quitado una vida, mamón. Pues toma, para ti también. ¡No! Ah, bueno, igual. Espérate. Ojo, cuidado. ¿Ves lo que te digo? No, ahí. Se mueve más mi torre que la compré a una coja, ¿sabes? Y la mía también se mueve, ¿eh? No sé dónde coño dejarla. Claro, si es que... Bueno, tú, yo tengo... Has ganado esto. ¡Ah! Has ganado. Cuidado, ¿eh? ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Ah, la torre de un loco, como la mía de antes! ¡Hostia! ¡Loco! ¡Venga, la última! ¡Venga, otra más! Venga, me voy a pedir a este, que parece novita. Novita. Vamos a jugar en modo carrera. Vale. En especial. ¿En especial? Venga. A ver qué es eso. Una partida. A ver. Mal tiempo. Hace mal tiempo. Venga. O hostias. ¡Ah! Tiene viento y toda la hostia. ¡Joder! Ya te cagas. A ver. Vale. Es ahí. Arbace. Vamos a hacer unos cimientacos guapos. Claro, porque si no luego... Si no pones cimientos buenos... Luego se va la verga. Claro, luego pasa lo que pasa. Sí. Mira, esa se ha ido a la verga porque le apetecío. A ver. Y esta la vamos a poner ahí. Toma, Héctor. Un presente para ti. Oye, pues no me ha venido ni tan mal eso, ¿eh? Oh, no. ¿Dónde la pongo? Piensa, Héctor. Voy a intentar meterla aquí. ¡No! Adiós. Voy a tomar por culo. ¡Oh! ¡Buah, buah, 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 buah! Me estoy poniendo nervioso y todo. ¡No, tío! Ya la hemos liado. Tengo que quitar esa mierda ahí. Espera, espera. Vamos a quitar esta mierda aquí. A ver. Es ahí, por ejemplo. ¡Qué cojones haces, Héctor Flippy! Me estoy acostumbrando. Vale, eh, eh, eh. Se me han colocado todo. ¡No! La verga se fue. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, que recupero. Ahí. Toma, esto es un regalito para tu A. Sí, tú regala todo lo que quieras. ¡No! Vale, vale, vale. No me pasa nada. Un presente, hombre. Vale. Esta la vamos a poner aquí. Esta la vamos a poner aquí. Esta otra. No sé cómo eso se ha aguantado, la verdad. ¡No, no! Sí, adiós. A tomar vergas. Para ti. Qué cabrón. Bueno, no se ha quedado tan mal. Bueno, sí se ha quedado mal, sí. ¡Aja, guacho! Sí se ha quedado fatal. A ver, esto ahí. Esto aquí. Sí, y se cae a la verga. Adiós. Vale. Esto aquí. Ahí la llevas. ¡No! ¡Qué perro! ¡Hachi! ¡Hachi! Están constipados los muñecos, esto. No, no. Se me cae la torre. ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! Nah, esa pieza no aguanta ahí. ¡Joder! Están resfriados siempre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Vamos! Nada, nada. Ya no hago nada, no hago nada. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mierda lo que ha aguantado, colega! ¡Joder! ¡Pedazo torre, sí! ¡Oh, la mierda que ha aguantado! Vale, venga, va.